Música 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 Hola platinitos que tal? Soy Massey, bienvenidos a Mankeraz Estamos con nosotros de Puyzmatel y nos encontramos aquí Con el escuadrón Alex Tenemos aquí a Juanito Palotes, más conocido como Manu Aaaaaaa Luego tenemos aquí a Exy que también es Otra Alex de la vida Que si quieres Ale Se va de la vida Y luego tenemos a Que también es Ale Así que bueno, el día de hoy vamos a construir cosas muy rojizas Tenemos primero un señor demonio Y segundo un Kankeraz Así que vamos a ver quiénes son las mejores construcciones del día de hoy Nos vemos dentro de la primera partida Un demonio ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja, ja, ja! Recordad que tenéis que dibujar un demonio bien sexy como yo No eres sexy tío Un demonio bien sexy como yo Hipo, tú no eres sexy, admítelo de una vez ¡Admítelo! Hipo, admítelo por favor Hipo, admítelo, no eres sexy Tienes que admitir que no eres sexy A ver Vale, vale, no soy sexy Pero sí soy demasiado sexy ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No, 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 no Fuera, fuera, fuera ¡Apesto! Por favor, échenlo Plox, échenlo Por favor Y pues bueno, nos encontramos aquí En la primera partida de BuildBatter Nos va a tocar hacer un demonio Y como no, pues estamos Es Cidad, que no tiene skin Hipo, que tampoco tiene skin Y Juanito Palote Eh, Juanito Palote, hola, ¿qué tal? ¡Hola, soy Juanito Palote! ¡No me toques los cojones! ¡Si tú quieres que te revientes! Vale a mí, déjame decir ¡Que es lo que solo viene aquí para construir! ¡Ni mi nombre! ¡Ja, ja, ja! ¡Estás maldado, eh! ¡Estás maldado, eh! Esto lo hace Manu en dos o tres partidas Y hace casi sin voz directamente ¿Sabes lo que te digo? De hecho estoy mediafónico Pero bueno ¡Qué maldado que puedo, baby! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Vale, a ver, eh... ¿qué vas a hacer vosotros del tema de demonios, tío? ¡Espera, un demonio! ¿Cómo lo vas a hacer? ¿En plan con cuernos? ¿Con bloque? No, pero no me has entendido ¿Con las manos? ¿Con cuernos o cómo? Sí, sí, con cuernos Y la verdad es que no se me ocurre mucho Cómo hacer un demonio A ver, podrías mirar alguna foto tuya para inspirarme Pero Como diciendo, pero yo no soy un demonio Soy un ángel Guapo Aquí es muy importante hacer el tema De la decoración, te has dado cuenta El tema de la labba, poner glowstone en plan del nether El demonio está en el nether Y el demonio es un poco suculento No me va a dar tiempo Yo te voy a decir una cosa, yo nunca he visto un demonio en el nether Pero oye, ole tú, ¿sabes? El demonio vive en el infierno, ¿no? El infierno es el nether, ¿o no? No sé, yo lo he inventado en plan en el nether Bueno, sí ¿Lo aceptamos con el tema de compañía, chicos? Venga, va, sí, sí Vale, a ver, esto sería un brazo Vamos a ver Esto sería por aquí Algo tal que así Pin pan A ver, me va a quedar un poco amorfo Pero bueno, yo creo que va a quedar bastante guay ¡Como el constructor! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién es el día? Ay, ay Dios, qué brazo de caca No, es uno menos O no, incluso así Vale, perfecto Y el otro lo pongo así en plan mirando para abajo Cha, 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 cha Muy bien, perfecto, perfecto Yo lo estoy haciendo de arcilla roja Vosotros de canimán De arcilla roja Sí, sí, de arcilla de color rojo, tío No, no, que yo también digo Por eso me río Ah, tú también lo estás haciendo de arcilla roja Sí, sí, sí A ver, somos unos cracks, eh A ver, aquí hay que hacerle algo aquí Porque esto no puede quedar así, tío A ver, algo así Y por aquí Vale, voy a hacerle aquí Una especie de huecamen Porque si no esto queda como el hortillo Vale, algo así Me mola, me mola, me mola Ya dos minutos solo Yo estoy concentrado A mí me da mucho miedo eso, eh A mí me da mucho miedo Es que te da mucho vasco mi dibujo, como siempre Pero bueno, no pasa nada Ya estamos todos acostumbrados, eh Si no vas a sorprender a nadie Yo voy a hacerle ya la cara al demonio, tío La cara del demonio Ay, Dios ¿Qué cara tiene el maligno? Tío, no le pongas la cara de Redstone, por favor Te lo pido, por favor Y que te conozco La cara de Redstone Tarde ¡Ah! No, tío, dejarme ser el bueno por una vez, coño Con bloques rojos, dices tú Ah, no, no, no Yo lo voy a hacer bien Yo lo voy a hacer plan demonio suculento, eh A ver, sería algo tal que así Hombre, le podría poner la cara de Manu, pero... No, no, no No, no, no No lo voy a hacer así, a ver Uno más y ya está Vale, ya tengo el monigote terminado Me queda un minuto y veinte solito Que terminarlo todo Y luego encima hacer la decoración Bueno, no me da tiempo, casi Parecen conejos, tío, lo mío Madre mía, el mío tiene demonio Lo de... Lo que exidas de bailarín profesional, ¿no? ¡Jo, jo, jo! Espérate Era el demonio, mira, mira Ahora le hago esto aquí, en plan ¡Je, je, je, je! El mío, tú sabes El mío también es un tío de cojones, bro Pero eso ya sabía Madre mía, mi No, el pelo rosa no, quiero el pelo gris Ahí está Vale, el mío es un demonio con cara de... Con cara de pocos amigos, eh Yo creo que se ha cabreado Porque le han quitado la cena, tío Tenía para cenar salchipapa Y se le han comido, tío Ahora lo estoy viendo Y lo pienso Y parece un corazón Pero bueno, ¿qué te va? Yo sigo aquí editando esto, tío Hostia, que quedan tritas uno solo ¡LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOL Corre, 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 corre Menuda caca de demonio Madre mía, el mío Madre mía, el mío es... Buah, canelita ¿El? ¿What? Esta mejor que el mío ¡Eh! ¡Has puesto cabezas mías! ¡Lol! ¡Cabezas de Masi! Madre mía Me quiere matar hermano, le va a poner un good tío Parece la de Hora de Aventura, la chica My ex ¡Ustras que huevo! Esto es un good ¿Qué es eso? Es un demonio tal cual chaval ¡No! ¿Qué es esto tío? ¿Esto qué es loco? ¡Joder! ¡Es un demonio tío! Yo quería hacer esto Pero no me llegó El mío es un intento de estos Madre mía, mejor que este está el mío Este parece el Super Mint Boy Esto lo va a poner un okay Yo le he puesto un okay de esos ricos Pero ese tenedor chaval El mío se ríe del mío La madre que lo parió Al mío no me ha dado tiempo terminarlo entero Pero estaba super guapo Tío, es un conejo demonio Mira al mío El mío es un demonio con su a Madre mía, por favor Es un demonio con su a Oye, un good, un good Eh, no está mal ¡Lol! ¡Dios, qué guapo este! ¡Mira, mira! Tiene aquí como un alma arriba Tío, este sí es un epic, eh ¡Mira qué guapada, tío! ¡Lol! ¡Está muy épico, eh! ¡Sangre! ¡Se está cagando! Tienes que mirarlo por delante El demonio corazón El demonio corazón Está guapo, eh Te voy a dar un ok, venga Está muy guapo, eh Como diciendo que el amor es un demonio, eh Como diciendo ¡Madre mía! ¡Ostras! A ver esto Está muy guapo, eh Está siempre lo mejor, eh Esto ha quedado muy guapo, eh Pero no, los brazos salen del portal ¡Qué guapo! Me mola, me mola mucho, tío ¡Oh! ¡Legendario! ¡Legendario! ¡Épico! ¡Huge me! Dice, abrázame ¡Luego muere! Me pone ahí Me ha ganado este, este está muy guapo, eh O sea, yo lo he votado epic Me ha ganado de paliza ¡Ha quedado segundo! Se ha puesto para ti, eh No, segundo, segundo Ha quedado segundo, eh Ha quedado mal, eh Ha quedado bastante guay Me mola, me mola ¡Un cangrejo! ¿Cangrejo? ¡Lol! Espérate, podemos hacer un cangrejo épico A ver, un momento ¿Cómo podemos decorar esto? Dime ¿De qué se trata esto? Y de arcilla roja, ¿no? Sí, sí, de arcilla roja O sea, los maestros de la arcilla roja Balana negra de este Voy a poner también arena, arena Vamos a coger agua también Y acepto a la decoración, eh Oye, eh ¿Cuántas patas tienen los cangrejos? ¿Cinco, no? O tres, o cuatro No sé, las que tú quieras, creo yo, eh Vale, vale, vale Puedes tener las patas que tú quieras Vale, voy a ordenar esto rápidamente por aquí Corre, 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 corre Ahí está, perfecto Y ahora, eh Voy a intentar currarme el cangrejo a lo máximo, tío Quiero hacerlo en plan en su hábitat natural Por fuera de la playita, tal Quiero hacerlo en plan en su hábitat natural A lo máximo, jaja 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 Bueno, a ver Antes no conseguimos ganar la partida Pero yo confío en que en esta nos salgamos por todo el mapa, tío En plan de que nos lo curremos en plan guay Y ganemos de calle O sea, que venga, a currárselo, eh Que os veo, eh Esas como un libro abierto, máxima Un libro abierto pero que está en arameo, ¿no? De esos, ¿no? Sí, algo así, tío, algo así Bueno, a ver Yo lo que voy a hacer es una especie de cacho de playa poner el cangrejo aquí delante y poner unas rocas o algo así, ¿sabes? No ponerlo directamente en el agua porque daría un poquito de truñir la verdad, pero es que como solo tenemos tres minutos y medio para construir, tío no da tiempo para nada, y siempre lo hemos dicho, no entiendo por qué hay más tiempo para construir en Build Battle Team que en Build Battle solo, ¿sabes? Cuando supuestamente Team va más rápido cuando supuestamente es más rápido, pero bueno son felices los de High Pizzle entonces nosotros también somos felices Yo estoy haciendo al cangrejo de Pueblo Esponja, tío Al señor cangrejo, ¿no? Cangrejo Una hamburguesa al lado, tío La hamburguesa cangreburger, tío, es verdad Lo puedes hacer, tío, en verdad eso quedaría a tu currado, ¿eh? Yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo Ya está decidida a hacer la hamburguesa cangreburger, venga Es si hazla, si puede Esta sería la roca y vamos a hacer ahora el señor cangrejo A ver, señor cangrejo A ver, esto sería por aquí, esto por aquí Vamos a ver ¿Voy a ponerlo de lana o de arcilla? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Cómo quedaría arcilla? Yo le estoy poniendo las dos cosas Vale, a ver, una por aquí Ahora le hago esto así Vale, pues entonces voy a confiar en vosotros Esto sería... No, no, esto va a quedar muy truño Espérate, un momento, un momento Vamos a hacerlo mejor A ver, sería Dos por aquí Hombre, el mío apunta maderas, ¿eh? Maderas Apunta maderas No, coño Que puede que esté bien Ya, ya Si Manu Manu es el típico que callando se hace una construcción de la leche Como antes el demonio, ¿sabes? O sea, el tío no dice nada y de repente Se saca ahí la super construcción Hola ¿Se ha quedado séptimo? Pero si yo te he votado un Gudo o un Epic No me acuerdo que te he votado Pero a mí me ha gustado bastante He quedado último casi, ¿sabes? Venga ya Tío, pues, menuda injusticia Por favor Pray for Manu O sea, que injusticia, tío Bueno, es si Es si que vamos a decir de ese construyendo Es que no sepa ella Yo me lo intento currar Pero es que, ¿sabes? Al menos lo intenta, tío Me tenéis envidia Sí, sí Yo te tengo un ATI Una tarjeta gráfica de esa de ese Para ti Por Dios, qué malo, tío Creo que era así Ya no me acuerdo Creo que era algo así Oh, ya no me acuerdo Como que lo tiene practicado, ¿sabes? Madre mía Una vez lo hicimos en En Buey Battle Team En un directo, Manu No te acuerdas Pero yo sí me acuerdo, ¿eh? Nos tocó hacer cangrejos Y hicimos un cangrejo normal Y un señor cangrejo, tío ¿No te acuerdas? Que yo lo estaba mirando en Google Y te dijiste Hostia, te quedo todo guapo Pero creo que lo has mirado en Google Y ahora sí Te dije, sí, sí Lo estaba mirando ¿No te acuerdas de eso? Madre mía, no ¿Cómo quieres que me acuerde yo esas cosas? Si aquel que tiene la memoria buena eres tú ¿Tú sabes que yo tengo la memoria chuchurría? Chuchurría Estífico comentario Canario Tengo la memoria chuchurría Tengo la memoria chuchurría, sí Toda chuchurría, quité Bueno, a ver Pues yo estoy haciendo al señor cangrejo Tal cual, ¿eh? O sea, no tiene más misterio Pero me has copiado ¿Estás fijado, no, Manu? No, porque yo ya lo hice una vez Yo ya lo hice una vez, ya O sea, a mí no me digáis Que me copio de nadie, ¿eh? El mío va a ser El cangrejo kawaii, tío El mío... El mío es Matarme, please Ese es el mío ¿Pero kawaii es un E O desune kawaii? A ver No sé Ya, eso ya Cada uno quien quiera Madre mía, por favor Matar a hipo Tiene cara de derp El señor cangrejo Y ahora le voy a poner aquí la boca A ver ¡Ugh! Ahí Esto parece una cabra O yo qué sé Esto no era el señor cangrejo, tío Al señor cangrejo que le gustaba el dinero, ¿no? O sea, le gustaba el money money Sí, sí, el dinerito Los dólares Dinero, dinero Dinero, dinero Vale, a ver Me voy a poner esto por aquí Entonces Y voy a hacer unos billetitos, tío O algo, ¿sabes lo tío? Unos billetitos en plan Money, money, bitch Vale Voy a hacerlo de tres Tres, tres Tres por aquí Y tres por ahí El mío no será el mejor del mundo Pero os aseguro que tampoco es el peor, ¿eh? Me ha quedado bien el cangrejo, coño A mí me ha quedado todo épico, en verdad, ¿eh? A ver Y aquí al lado lo voy a poner Un platanito Venga, ¿por qué no? Un platanito Mira Oh, 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 oh Es que yo no puedo hacer una construcción sin plata Ay, pero qué kawaii me ha quedado Me ha quedado súper kawaii No me da tiempo de terminarlo, tío Ahora ahí está Y si pongo unos nenúfares Mejor que mejor No, ya no me da tiempo Bueno Ahí ha quedado mi señor cangrejo Madre mía, yo he hecho algo muy random No sé si a la gente le va a gustar, ¿eh? Eh, el mío primero What? Mira, mira, mira Estazo guapo, ¿eh? Te voy a dar un good El cangrejo tortuga del desierto Me parece, parece Yo quise una hamburguesa cangrejo, tío La carne y el pan, tío Está muy guapo, ¿eh? Está OP Eh, mejor que este, tío No me fastidies Este es un ok Oye, que a mí no me ha cambiado Que yo sigo bugueado en el cangrejo de Sida ¿Os ha cambiado? ¿Por qué es el puto amo? ¿Sí? Yo estoy aquí quieto, Juanito Palote Mira, este es el tuyo Dios, este está muy guapo, ¿eh? Un good, un good Está muy guapo tu cangrejo, Manu, tío O sea, está un poco aplastado Pero está guay Me ha tirado, me ha tirado del cerdo ¿Te ha tirado del cerdo? Pues yo te he botado un good Oh, Dios Ay, ya están las banderas Dios, qué guapo, tío Un good, ¿eh? Está muy guapo, ¿eh? Le ha dado tiempo hasta hacer dos cangrejos Este hombre ya lo tenía practicado, ¿eh? Ha estado muy guay, ¿eh? Manu Tenía truco esto Mira el mío ¡Me ha tirado! Mira el mío Con los dólares ahí Y el platanito, tío Qué guapo, tío También está súper guapo, tío Lol Al menos el tema del exterior está guay ¿Esto qué es? Popito Bueno, esto le voy a dar un pop también Bueno, se intenta currar esto Que es del Barça, pero... No sé Mira, aquí está Chase Jones Vale, a ver Este de aquí Bueno ¿Qué le vais a botar? Yo le voy a botar un OK Porque está bien ¿Qué dices, tío? No, ni me compares Bueno, un OK Sí, tirando a pop Pero bueno Esto es... ¿Y esto qué es, tío? ¿Y esto qué es? Esto, esto... Tiene un ojo solo, tiene un ojo Seashell Este es... ¡Cram! Es un ogro Lo ha botado un pop Porque aquí he hecho una piscina fail Y no sé cómo la salió Mira, mira, mira Dios, qué guapa, loco Es un pixel art No vale Te voy a dar un goop Te voy a dar un goop Porque es un pixel art Yo lo he hecho en 3D Ahí full impresora, ¿sabes? Está todo guapo, ¿eh? Mira todo esto Mira, a ver, ¿lo has visto? ¡Lol! Este se ha hecho en la parte de abajo Del cangrejo y todo Mira Miren qué guapo Este está guay Un OK, ¿eh? ¿Sabes? El cangrejo no es rojo entero Sino que por debajo Tiene las cosas estas Está bastante bien hecho, ¿eh? No lo había pensado, tío Y este de aquí Bueno, esto, esto, esto No sé qué es yo Esto... Es un cangrejo Es un cangrejo Algo normalito La pinza Es un cangrejo Uno OK Uno OK Le ha faltado exterior Le ha faltado exterior No está mal Es un cangrejo kawaii No, no, es un pixel art, tío La verdad que a mí Esa constitución me gusta Le voy a botar un le... Ah, no, que no estoy jugando Menudo feis, tío ¡Wow! Primero yo, segundo es Y tercero Kit and Wolf ¿Y por cómo ha quedado? Yo, cuarto Vale, y Manu ¡Jajajaja! ¿Y Manu? ¡Que te pete! Todos sabéis que iba a ganar Yo, que os pete